esto es lo que yo digo si yo dañe la cosa porque seguimos la amistad exacto y no vas igual que el principio es de mi pregunta tú sabes por qué porque la daño no no lo que tú dijiste en el contenido es ropao para seguir monetizando youtube loco mira te pasa tú lo dijiste primero tú te pasaste primero no yo sé que tú me utiliza para la relación continúa por por beneficio porque como yo le consigo todo a él es lo que le gusta una cosa que tú me lo consigues porque tú quieres no porque te la pido a pero mucho que te queda porque te gusta que te lo consigan está bien pero eres tú yo no te la yo no te la pido yo no te la pido ahora ahora muy agradecido muy agradecido lo que pasa que tú quieres que por crecimiento te lo yo me voy ese otro drama que a mí me encojona y me prende la sangre bienvenidos damas y caballeros a un episodio más de los muchachones me encanta otra vez en el canal la pareja más deseada de mejores amigos gracias por favor la pareja no llevamos un segundo estáte quieto sabrá que me da pique la pareja más deseada bien en el aire ya 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 josé tarrón cuidado de pelea y no han comenzado no yo no él no está eso no es de pelea no no yo vine aquí a desbordarme por la borda ya no habla tu primero la dama primero y tú que está desrosadito hoy hoy oye me quilla de él si me da duro te guarda duro el que si me tira duro te voy a tirar duro a mí lo que me quilla de él a veces o no me quilla como que me molesta a mí me gusta mucho hablar por teléfono si yo te llamo a ti es porque yo quiero hablar y es lo que me dice yo lo llamo a él yo lo puedo llamar ahora y llamarlo en tres minutos después porque lo extraño y él me dice tú me lo puedes escribir mi hermano si yo lo quiero llamar a usted déjeme llamarlo porque usted le molesta eso es que la otra gente me llaman de vez en cuando no siempre ni a cada minuto es el problema que con la gente él es bien el problema soy yo el problema soy yo en verdad loco porque él no se expresa conmigo con quién yo me expreso con quién yo me expreso mi madre no me hagas hablar muchacho con quién con tus amigos de amistades ajá es que yo puedo hacer una carga para ti porque mira de que no te llamo a cada rato o sea oye lo que vamos a la hora oye lo de que o sea oye lo mejor tú eres étero vamos a irte con corta de micrófono como que me recuerda algunas cosas de micrófono citábamos llamada oye lo novela ok hablamos todo lo que tenemos que hablar heavy ya existe un chat también si o no ok entonces los otros días hablamos y él trancó no pasó ni un minuto y me llama dique porque tú tienes que hacer esto y esto y yo tú no me llamaste para eso que tú quieres de verdad no fue para eso le digo yo pues si fue para eso escríbeme lo que tú no te vas a responder de una vez si no me vas a responder de una vez yo te respondo de una vez si yo no te he ocupado yo te respondo de una vez está bien ok paul sí o no está bien ok ahora tú lo que usted diga 24 7 para saber que yo estoy haciendo en si yo te ocupa obviamente no te lo voy a coger en el momento pero tú me lo puedes informar como tú lo haces entonces ya te mataste tú mismo está bien pero si te molesta cuál yo no entiendo porque luego le molesta eso loco pero no me llame para estupideces hay veces que yo me levanto buenos días chulo cómo está el príncipe lo que él se levanta con los cables cruzado con un pique encima como que si yo tengo que pagar por eso claro que no yo me levanto y te digo buenos días chulo wow eso parece un chat y piti escribiendo lo mismo que tú quieras que te diga o sea te estoy diciendo buenos días chulo está bien que tú quieres porque antes no era así que tú quieres antes no era a tu la dañate quien te manda como la daño y esto es lo que yo digo si yo en la costa porque porque seguimos la amistad si no vas igual que el principio es de mi pregunta tú sabes por qué porque la daño no 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 lo que tú dijiste en el contenido de europa o así monetizando youtube qué lo comerá te pasa tú lo dijiste primero aquí tú te pasaste primero no yo sé que tú me utiliza la relación continúa por por beneficio porque como yo le consigo todo a él eso es lo que le gusta que una cosa que tú me lo consigues porque tú quieres no porque te la pido a pero mucho que te queda porque te gusta que te lo consigan está bien pero eres tú yo no te la yo no te la pido yo no te la pido ahora ahora muy agradecido muy agradecido lo que pasa es que tú quieres que por crecimiento te lo chupes debería otra cosa que me quilla de él es que no eso eso está y tú lo sabes porque si estamos hablando normal que no tienes algo rando a que salta que tú me digas de que y tú me amas después de eso yo guatafo tú sabes mi pregunta es la que yo te quiero y te adoro porque tú tienes que estamos preguntando en mi permiso 24 7 espérate espérate si tú eres mi mejor amigo si tú eres agradecido si usted en la red igual que yo tú sabes que todos los días uno está luchando en la red porque uno lo bombardean pila y a nosotros también nos bombardean bastante mi pregunta es la siguiente se me bombardean eso que te cuesta a ti decir que tú me amas esto te pesa pues cuando tenga tu cuando tengo tu amistad o tu abuelo o algo tú se lo dices a tu abuela que tú la ames de todo a porque yo tu abuela y se respeta a las misiones porque no te puede comparar no también es una porquería está todo mira es otra cosa que me quilla yo dije que era una porquería pero yo no me puedo comparar yo lo que mi abuela no tiene porque tendría que hacerlo mi hermano usted no está de acuerdo usted no lo puede decir te amo todos los días a su mejor amigo no es necesario de mi parte no es así ni cuando ni cuando yo tengo ni cuando yo tengo pareja le digo yo te amo todos los días hay paulio porque yo tengo que decirte te amo todos los días si tú lo sabes yo no lo sé quizás es un lenguaje del amor que no es el mismo que el tuyo obviamente que no es difícil de la tierra ahora mismo bob esponja venga salvamos ahora una pregunta jose que tú crees que ha dañado la relación desde lo que fue en un principio la intensidad de él y tú qué opinas jose nada que de su pensar para ti se dañó la relación de lo que fue en un principio no habla no sea no diga que está dañada pero no porque si dice que está dañado me paro aquí mismo no no está dañada pero lo que pasa es que yo yo soy muy intenso en mi lenguaje del amor o sea yo te di que siempre pendiente de él yo te di que siempre que escena yo te di siempre de que que carta yo siempre te di que hay porque en verdad yo sé lo que es sentirse no tener a nadie y que nadie te recuerde lo valioso que tú eres entonces yo me lo voy a del amor expresarle a él todos los días que sepan que es orgulloso de él que él va a ser grande y que él siempre valora lo que él quiere ese mi lenguaje del amor se entiende entonces si esto se llama intensidad y yo se preocupa eso no esa parte tú sabes que lo que me quilla por intensidad eso no me molesta porque tendría que molestarme eso tú sabes que me molesta tuya entonces la llamadera y eso oye ahora pero te vas a hacer pero tú lo sabes tú tú sabes y lo hemos hablado el tema coño entonces pero di lo cual es la mujer eso es una que estás acelerando me con mujeres tu eres mujer mía tu eres mujer amigo mío pero es verdad o sea él es mi mejor amigo no mi mujer con la celadera ahora si tú me estás hablando como con otro pana mío que tú sientes que hay peligro esa celadera yo la entiendo pero con mujeres con mujeres te confirme yo no tengo que confirmar nada porque yo no le para eso porque si yo le parara a eso no hubiera comenzado la relación contigo ese otro drama que a mí me encojone y me prende la sangre si te para vamos a tener problemas y me voy a lo que tú me estás trabajando me voy a ir que es celoso que vaina por mi madre que me voy si te para de verdad lo que es celoso él le molesta a todo lo que vamos a terminar esto aquí ya moneticen los muchachones pongan de título hopao se rompen es el título yo te puedo decir te amo claro que no claro que sí yo te lo puedo decir el punto es que tú quieres que yo te lo tengo diciendo a cada minuto 24 7 yo no soy así y punto pero busca el chapa que mejor entonces busca el chapa y punto si tú me lo quieres decir nítido lo acepto heavy te lo repito para atrás pero no me lo pidas y el público permiso que voy a hablar yo gracias es mi turno yo estoy cansado de algo yo estoy cansado loco de que todo el mundo seguidores fanáticos todo el mundo lo que me diga a mí que yo no tengo amor propio sé que tú le para los comentarios yo no que luego pero que literalmente también que sea uno o dos gente que lo diga pero que todo el mundo tenga la misma percepción diablo mano hay que revisar pues si todo el mundo tiene la misma posición perfección y y tú sientes que así que tú haces lo mío todavía porque te quiero pila pues entonces deja de estar hablando eso tú le vas a sacar mucho dinero a este vídeo pero mi por ciento no no yo estoy pensando más en la relación de ustedes el dinero para mí es disparate ay mi amor con esto que yo pago a mi psicólogo tú te en psicólogo sí por 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 mí ese psicólogo que nació ojo no pero yo tengo psicólogo no es secreto para nadie eso está bien eso está bien necesito buscar ayuda alterna porque se nos va a matar o loca mira la roca que yo todo yo estoy enferma y sigue haciendo desacato en la noche y como tú sabes si tú no sabes nada está seguro que yo no sé nada yo no te entiendo a veces mira pero yo no espero que allá atrás tú me estás echando boche en este contenido contenido no ahora no siguen las preguntas el por qué que matequilla dale dale a otra cosa que me quilla pila él lo dejó de hacer ya por lo menos pero me quilla así que lo puedo decir hola ok porque si estamos todo el mundo heavy gozando en la discoteca a ti se te cruzan los cables y tú te vas por una esquina y te amorra quiero estar solo con un carón apetece para que sale no salga para que no le vaya en la noche a todo el mundo me meto con tu tiempo de soledad y yo tampoco te metes con el mío está bien pero tu tiempo de soledad estoy en tu casa sin que la feta nadie es donde yo quiero sin que la pago placa que afecte a nadie o placa y pago impuestos porque si tú quieres estás solo para que tú sales a un área social entre unos cables que se me dan unos bajones y es normal entonces le molesta eso porque cuando le da su pique porque mira lo juegue lo juegue lo juegue lo juegue el juego abrir por loco y le digo no vamos apoyamos y este para no sabe perder el piel y el sequilla y le habla casi mal a todo el mundo y ahí yo me lo tengo que chupar eso no es que es que es que si tú sabes que yo te quillao no te me pega está bien pero que ese no es el punto lo me vas a encojonar de verdad es malo digo tú sabes por qué que se quilla y se le mete su ññería de que una mujer me mira o me mandan a pedir el número hablamos 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 habla el que es que tú te aclaro con le hiciste balde y ahora no lo voy a decir hablamos todo entonces a mí no me lo de las mujeres no me afecta no para nada no sé por qué me afecta porque yo he pedido muchas cosas por eso punto no no nada qué bonito bebé chulísimo oye lo como él me pone a mí oye lo como él me pone es que matequilla dale 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 me sigue 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 me quilla que a veces tú puedes ser un poquito seco y te entiendo porque no tu lenguaje del amor en momentos que no debería de serlo como cuáles loco en cualquier momento y también me quilla que lo que pasa que a ti a ti no te gusta que te hablen claro directo es que hablar claro directo puede ser una cosa pero tú tienes que saber cómo hacer y entonces que cuando uno te habla quiere mezclar la vaina y coger en doble sentido es el punto dios me quilla también que tú a veces salta con tu actitud cuando tú no deberías saltar y tú y tú salta con miedo en un momento que tú no debería yo no puedo yo no me puedo expresar entonces estamos hablando estamos hablando porque un ejemplo con que sabe saltar el personal la relación producirse hay un pañuelo hay que pasó por qué para secar la lágrima ojo sé no 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 de la haya seco o cese mía Ya yo ni sé si Yo no sé si Pero él se para de aquí Y me dice que Que es de verdad la vaina Y tenemos problemas Yo siento que es de verdad Vamos, vamos, dale Eh, bueno Yo no sé si tomaba Vamos a cambiar la vaina Díganme algo bonito ¿Qué ha pasado últimamente? Me gusta que estos videos así Porque ya uno sabe La percepción de cada uno ¿Qué percepción de qué? Si tú sabes la percepción Desde fuera de los videos Porque yo te lo he dicho muy claro Y no hemos sentado a hablar Fuera de Chercha Obviamente como amistad Tenemos Eh Bajas Y altas Conto y todo con su drama Que me cela Que ti tiene mundate Y yo a ese niño lo quiero Lo adoro Y estoy súper orgulloso con él Y siempre he sido full agradecido con él Conto y todo Pero Una cosa no lleva a la otra Él sabe que cuando le hace algo mal Yo se lo voy a hablar claro y directo Y sé con que le duela Eso no importa Ahora que si tú No te gusta ese tipo de amistad Pues consiguete una amistad falsa Que te añoñe Y te diga mentiras Y cosas lindas Aunque no sea así ¿Qué? ¿Algo que decir José? Nada Dime algo bonito Que últimamente pasó entre ustedes Algo bacano Bonito Yo no sé ¿Qué ha pasado en estos días bonito? Si tú no sabes yo menos Pero estoy preguntando a ti Pero te lo están preguntando a ti Tú tienes que saber Porque la relación es de los dos Es que no ha pasado nada bonito en estos días O sea La amistad ha sido normal ¿Cómo así? Pero una amistad normal Siempre tiene momentos bonitos ¿No ha pasado nada bonito en estos días? ¿En estos días? Sí Que me llamaste que te estabas muriendo Y yo en mi casa trancado Acotado Que yo no iba a salir Y crucé para aquel lado Y te compré un fucking helado Porque tú estabas mal Y te lo llevas a tu casa Eso no lo dicen Ah, eso No, yo te lo transfiero Si tú quieres Pero eso es bonito ¿Tú no ves? Y después dicen que yo soy el malo No, lindo Pero es que tú me hablas Como si dices un perro también Diablo Para la próxima de ustedes Cuando me llames muriéndote Ah, está bien Espero que te mejore Como tú sueles hacerlo ¿Qué? No, porque tú vives muriéndote 24-7 No, pero tú sabes el proceso Que uno está pasando Y lo entiendo Claro Pero tú no puedes hablar de eso Porque tú te sientes un chismal Y ya yo estoy, mi amor Con un pedido Ya se sabe manejar En tu casa, en la puerta Que nada más te digo No, es verdad, es verdad Un ejemplo Si yo le digo Que tú tienes Yo no, estoy malo El loco de una vez me dice Una pizza o lo que sea Quiere una cena Y yo no quiero nada Oye, y es si tan gay Que le hago una cartica Hazte una cartica a mano Y se la mando Es verdad, es verdad Cada vez que nos manda algo Hay un papel Oye, yo Antes de abrir paquete Es buscando la carta Porque yo sé que siempre Había una carta Oye Ah, no Pero yo si no Yo si no hago carta Ay, no tengo que Un Uber de una vez Mándándole una barra Para fumar Pero algo lindo Es verdad Me llegó una noticia Un poquito mal La semana pasada De salud Yo se la comuniqué a él Porque ella ya no la podía Tener en secreto Y en verdad Él me llevó Mi heladito Y todo Y me dijo Que iba a estar ahí conmigo Pero que más Tequilla de mí Pero Y que lo que Eso no pasó No estaba muy lindo Ya lo lindo se acabó Espérate Yo quería que termine bonito Este video Sí, pero va a terminar bonito Pero hay que saber Qué más le quilla Pero que Tú lo sabes Algo más que decir Sí Otra cosa Paul Que te molesta Sí, porque No, claro Porque en el principio Te pudieron molestar Cosas que yo dejé de hacer También Lo que más me quilla En verdad Ok No es su O sea Lo de los dramas Y todo A mí es la heavy Pero lo que más Me incomoda Es Que él se Basa En que su esencia Es tratar bien A la persona Y ayudarla Y liga Esa esencia Con cogerse Con Dejarse coger De pendejo De la demás persona Eso es lo que más me quilla Que yo quiero ayudar A todo el mundo Y me dejo coger De pendejo Y tú estás claro No me hagas hablar Ay, no No lo sé Que yo no quiero Más Gracias Que me pongan de mando Y todo No quiero eso Esa es una de las principales Que me quilla Eh Otra cosa Que me quilla Ay, yo no sé Ya Tú sientes Tú te sientes bien Yo siempre estoy bien Obviamente Mi amor Pero estamos hablando De la amistad Te sientes como En el principio Hablo de la gente Porque la gente Cree que tú eres un perro Estamos mejor Porque si hubiéramos Seguido como el principio No tuvieramos Hasta donde estamos Ahora mismo En verdad Porque yo me hubiera Jartado ¿Por qué? Por la intensidad Que tú tenías al principio Pero de que de llamada Y vagina En general Tú sabes lo que es No, no, no No quiero sacar ¿Y qué es lo que tú quieres? Como que yo te suelte en banda Y que tú nada más Cuando tú me hables Yo te hablo y ya Y así tú estás tranquilo No, eso no Yo lo que quiero es Que el público televidente Que nos está escuchando Y los radios escucha Entienda lo que usted Quiere de referirse Es que tú lo sabes Lo que yo vuelvo Y te repito El público no lo sabe Oye, que tú me llames Está bien Tú me puedes llamar A veces que tú quieras Yo ni te llamo Tú me puedes llamar Hasta 20 veces Obviamente cuando sean Cosas necesarias ¿No verdad? O que tú quieres saber de mí O lo que sea Ok, supiste de mí Hablamos bien Nos contamos todo Lo que pasó nuevo En el día ¿No verdad? Heavy Entonces no es verdad Que tú me vas a llevar Minuto a contarme Una mierdería Cuando tú me puedes Ir por chat Eso es lo que me quilla Tú me puedes llamar A veces que tú quieras Pero no por disparate Es que por chat Tú a veces duras mucho Oye Y ahora El por chat A veces dura mucho Y después sube un tictón Y después el tictón Oye Cuando yo estoy editando Yo no Está en tu espacio Cuando yo estoy editando Yo no le respondo Ni a mi mamá Y tú Y tú está claro Él a veces Me ha llamado Yo editando Y yo Esa vaina me quillo Que es maldita Vaina del diablo Chulo estoy editando Te llamo ahora Guay le traigo una vez Para ni decirle Dos o tres coños Oh Él se está riendo Ya soy personal Ya No pero él sabe Él sabe Pero actualmente Actualmente Ajá Esa química De su amistad Está intacta No claro Ahora mismo Ustedes están No la que es la hemática O que lo que No 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 Es que nosotros No somos de problema Obviamente De que la pelea Y la discusión Es heavy Pero él está claro Que a mí no me gusta De que está en peleadera Cada rato A mí lo que a veces Me cruzan Y yo doy espacio De una vez Y me alejo Y yo le digo Cuando tú estés bien Hablamos Hablamos Porque a mí no me gusta Porque yo me conozco Yo sé que si se me cruza A mí también Estoy hablando aquí Acá déjame terminar Porque es el problema Permiso Permiso A mí lo que me molesta Es que Como que Yo puedo sentir Y voy a ser totalmente honesto Y con mi vida Es intenso Dramático Y eso Puede llegar otra persona nueva Y puede coger mi puesto Ah pues tú eres todo Lo que eres inseguro Ya no voy a hablar ya Él no lo deja hablar Ya 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 no va a hablar ya ¿Por qué entonces? Díganle a la gente Que se suscriban Cosas así No termina No pero que termine Que termine No que termine Termina Termina ¿Por qué tú tienes Que te confiar? ¿Qué tal? Porque si es Intensivo Dímelo Yo no soy fácil No estamos claros Otra gente te puede venir Te puede dar la paz Que yo no te doy a ti Tú prefieres Cañarte con esa persona Y sea al 100 Con esa persona Y no estoy diciendo Con eso Que tú no lo seas conmigo Lo que pasa es Que quien te daña Tu paz mental No puede llegar A ser tu mejor aliado Y yo puedo Dañar tu paz mental Puede ser Con lo intenso Y eso que yo pueda hacer No necesariamente Yo te lo he dicho muy bien Que tú a veces Lo que me tumba el mundo Y ya Pero eso no tiene que ver Ya cuando uno habla Ya todo heavy Con Juke Que está bien Hasta aquí el video Te veo Que después de las tres Toditas son princesas Me llevo a esta También a esta Que después de las tres Toditas son princesas Me llevo a esta También a esta Toditas son princesas Toditas son princesas Toditas son princesas Toditas son princesas Toditas son princesas